Habrá balón para el conjunto ecuatoriano. El lateral lo va a tomar Alex Ibarra. El E76 pide Montaño. Uy, manotazo de Montaño. Contra Carrasco que la exageró además. Qué pícaro estuvo Carrasco allí. Casi, casi que Carrasco le llevó a Montaño a la mano. Fíjate. Fíjate lo que hace Carrasco. Por favor, Carrasco. Por favor, Carrasco. Pocas veces he visto en el fútbol. Esto, pero es de loco. Esta sí que es de Golzap. Espectacular. Lo que hizo Carrasco es de los tres chiflados. Este chico es una maravilla. Es de Mau de los tres chiflados lo que dice este muchacho. Le agarró la mano a su oponente para simular un golpe. Ese sketch de los tres chiflados, claramente. Es increíble. Le agarra la mano y hace que te meta los dedos en los ojos. Así. Por favor. Por favor.